Las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo otro la vete paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Azabate! ¡Eso! ¡Hay que hacer que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Azabate! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla que... El cocinero, no vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá a la paz del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta de las paelleras, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya borré sin la cocina. Ay, ay, ay.